Te cagaste en las patas, ¿eh? Te cagaste en las patas, ¿eh? Te cagaste en las patas, ¿eh? Ah, yo no puedo romper tanques, ¡muy carajo! Ah, yo vine a ver justamente acá para ver si podía tirar algo a algo y no. Ah, yo vine a ver, ¿eh? Ah, yo vine a ver, ¿eh? Ah, yo vine a ver... No. Va, me pasan por el medio. Entendés lo que te digo, me pasan por adelante. No, no, pelotudo, me vienen de frente y me pasan por el medio y siguen volando como si nada.